Aunque de nada vuelva a ser igual, cuando el tiempo te engaña razón, siempre habrá mil cosas que cambiar y seguir en otra dirección. Y encontrar otra ciudad sin té, que no brillas y no brillas tú. Y perderme en otra habitación, que me ahoga si no escucho tu voz. Porque sé que a dónde voy, me salpica su vida, aunque sepa bien que soy una bala perdida. A veces le pido perdón por sentir demasiado, que ya está en un permiso de amor. Fumo el aire de este cielo azul. Que me ahoga cuando tú no estás. Cruzo el mundo para huir de mí, y olvidarme de quien ya no soy. Aunque a veces no te quiero hablar, sin embargo, no sé qué haría sin ti. Porque sé que a dónde voy, me salpica su vida, aunque sepa bien que soy una bala perdida. A veces le pido perdón por sentir demasiado, ella es la luz de mi sol y amor. Aunque sé que a dónde voy, me salpica su vida, aunque sepa bien que soy una bala perdida. A veces le pido perdón por sentir demasiado, a veces le pido perdón por sentir demasiado, ella es la luz de mi sol y amor. Porque sé que a dónde voy, me salpica su vida, porque sé que a dónde voy, me salpica su vida, aunque sepa bien que soy una bala perdida. A veces le pido perdón por sentir demasiado, a veces le pido perdón por sentir demasiado, ella es la luz de mi sol y amor. Porque sé que a dónde voy, me salpica su vida, aunque sepa bien que soy una bala perdida. Porque sé que a dónde voy, me salpica su vida, aunque sepa bien que soy una bala perdida. ¡Gracias!